¿A quién vijias, pues? ¿A quién vijias, pues? ¡Dele! ¡Dele! Vamos a ver si le guardas. ¡Así agarra el mechito, yo, mire! ¡Así agarra el mechito! ¡A este pardio, hombre, chito! ¡Así lo agarré yo! ¿Y para qué, pues? ¡Ay, ayúdeme, ayúdeme! ¡Vamos! ¡Espérate, pues! ¡Ya, espérate, 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 bueno! ¿De qué quieres hablar? ¡De qué anita! ¡De anita! ¡Pue, pues! ¡Ya, oye, los rumositos por ahí, va! ¡Es que se maneja un tesorito por ahí! ¡Es que eso no le pasa! ¡Ya, espérate, mí, mire! ¡Ya, ve, ya, ve! ¡No le pasa eso, mire! ¡Ya, espérate, mí, mire! ¡Ja, ja, 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 ja! Y por aquí le cruzaban y solo las pantas le asomaban, era, vigiándola. Bueno, dice, yo voy a ir a ver qué pasa, pues, dije yo. Me vine, mancito, yo, va. De pronto, me la veo yo por allí, va, como si estaba así, ve. ¿Qué te mueres de una vez? ¡Ah, no, la de anita, pues! ¡A una cierta distancia! ¡A una cierta distancia! ¡A una cierta distancia, pues, que me ha tenido una amiga, pues! ¡Ustedes saben que es la amiga! ¡No, mexicano! ¿Por qué no hacemos las cosas? ¡Vaya, usted, hombre! ¡No, pues, chamaquitos! ¡Sí, enfrente a los de solos, vamos a ver si aquel... ¡Carajo! ¡No me tengan miedo, hombre! ¿Quién dice que le tiene miedo? ¡Yo, cómo dame! ¡Ah! ¡Mire, pues! Le voy a contar, la verdad, neta. ¡Ah! Yo le propongo trabajo a ustedes. ¿Otra vuelta? ¡Neta! Trabajito allí, pues, no es muy honrado, pero... ¿Se trata de esto, ve? ¿Y qué es? ¡Miricano tiene buena influencia por los bienes raíces! ¡Lo que da, piso! ¡Pisto, pues, chamaquitos, motívense, pues! ¿Cuánto recibimos de aquella vez que te moría? ¡Ah! ¿Cuánto lo dices? ¡¿Cuánto lo dices? ¡No, pues, carnalito, tranquilo! ¡Ya no le va a pasar nada! ¡No, pues! ¡Olvidemos, olvidemos! ¡Lo voy a intimidar, pues! ¡Ah! ¡Ya vio! ¡Le tiré la garra al tigre! ¡Jajaja! ¡Oh, pinche güey! ¡Ah! ¡Mira! ¡Mira, pues! ¡Mira, pues! ¡Mira, pues! ¡No, pues! Ustedes me tienen aquí un dulce, necesito, güey. Me están nerviosos ustedes, hombre. ¿Cómo creen? ¡No, otro! Es que ustedes son, así, como, muy agresivos. ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! A mí me pegaron una mascada. ¿Qué? ¿Así me agradan a mí, mire? ¡Mir! ¡Ah! ¡Está buena, hombre! ¡Motívense! ¿A cuántos goles van, pues? ¡Ah! ¡Ah! Tengo la taerola! ¡Tengo la taerola! ¡Yo tengo! ¡De piso estamos hablando, hoy! ¡De piso estamos hablando y yo piso! ¡Tengo! ¡No, no! ¡He estado vendiendo tratos, choco! ¡No, hombre, carnalito! ¡Como creen! ¡Eee! ¡Que onda, bu carnalito! ¡Pero! ¡No, viejo! ¡Yo no lo hago ya! Mayormente con la Diana. La Diana está felizmente casada. ¡No, no! ¡Pero! ¡Ajá! ¿Se volvió a casar a Diana? No, yo no, exactamente. Pues si esta recién catada va. Pero ya, para que de verdad... El billetón, el billetón ahí está, ahí no se lo basta. Vamos a poner un nivel, para que de verdad los convenzas, es más o menos la chascadita que les va a quedar. Déjenme decirles la mera neta pues, como estamos allí, miren ve, hay un tesoro, eso, eso. ¿Y a dónde está la papa que nos pagó? Ya sabemos que es tesoro, pero... Pero, pero, pero... De la primera... Pero como cuánto... Pinche Chiribicos de dentro, están estorbados allí. Pero como cuánto, más o menos, los vendría quedando. ¿De cuánto, de cuánto estamos hablando? ¿De cuánto los tocan? De partes, partes iguales. Siquiera que le llegara cerquita, a la cifra que ganó Menchito, siquiera, siquiera, tal vez lo arriesgamos. Son... 200 mil papas. ¡Que le pagué, carnalito! 200 mil papas. Pero, si ya lo repartimos a los tres, ¿cuánto los tocan? Si eso sería solo mi pago, a los días le harían otro. O por todo. No, porque si es por todo. No, 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 no. No, no, no. Imagina el chamaquito, como que ustedes ya... Ya... Ya, mire, dije que yo esos tratos no los vuelvo a hacer. Y yo ya no lo hago. Ustedes... Solo mire... Como quede desgolpeado. No, pues se vayan recuperando ustedes. Llevo una devanada. Miren como me dejaron todo... Todo chidoso. Llevo una devanada. Y que le respondiste vos por eso? No hombre, si tengo de poca pistola que me dio a mi herrano. Que le respondiste nada. Una muchachita se la di yo. No, que... Ya me estoy poniendo... No, pues. Pongámoslo claro ya. Yo no quiero ir. Planeémoslo bien, planeémoslo bien. Hay que dejárselo... Que sea feliz con chiquito. Nosotros necesitamos. Yo tengo mi dinerito. ¿Para qué quieres más? Nosotros también. Pero... Miren pues, chamacico. Calme, calme, calme. Es un dinerito que están aquí. Lo podemos golpear. Pisto, eh. Pisto. Pero es pisto, y es pisto chuco. Y es robado. Aquí, miren. Acá, que no, que no están hombres. Nooo. Miren como le voy a hacer ahorita. Miren, miren, miren. Miren, miren. Calme, miren carnalito. No, 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 miren. Quedate mejor ahí, te escondite. Quedate mejor. Tengo que ir. Quedate mejor. Quedate mejor. Vaya. se me hiciera bien y ya me llamó y ya me dijo ¿cómo viene? yo ya me he murido están esperando ya me voy a ir a entrar sola porque solo que no me vaya a encontrar los bichos otra vez ahí porque yo estoy y me voy a cenar todo ahí vienen hasta a burlarse de mí y todo eso entonces yo estoy un hijo de tele de ahí porque no está en vaina y no está 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 hola ¿y qué viene aquí pues? Dianita buenos días ¿qué viene a ser ahí pues? ¿no? mucho gusto Dianita hola Dianita ¿por qué tan enojadita pues? ay ¿por qué tan enojada? como que no sé que este fuerte me secuestró ¿ah? Yo soy un hombre honrado, soy un hombre de trabajo pues, siempre ando allí en la rebusca va, pero trabajito honrado, usted sabe, si eres el comprador, eso es mi trabajo, no que pongas bien, que son modables, como que conmigo no van, soy mexicano, usted sabe, los mexicanos, ellos son tranquilitos, pero tienen su carácter también, permítame, permítame ayudarle, Lianita, le voy a subir el guacal, no, gracias, de eso la puedo, no, pues usted sabe Lianita, bueno, tampoco yo esperaba verla más feliz, no, así es, ey, 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 que anda haciendo aquí pues, como estaba recién casada, no, pues yo nomás aquí, platicando, ya está haciendo aquí pues, ah, acuérdense, yo vení, me acuerdo, agarra, 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 mire, 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 que no se acuerda que usted debería estar presito, ah, no se acuerda, lo que andaba haciendo, carnalito, ah, carnalito, que es que me hablan, güey, como creen que yo pregó, no, hombre, no le he hecho nada, mire, pero algo aprendidita, no, eh, la sustona, no, pues yo, socle la llave, socle la llave, socle la llave, soy tranquilito, soy tranquilito por la pena, pues, ustedes saben, no, viejito, nomás yo le digo, platicándole a Dianita, pues, y platicándole, ¿qué, pues?, con respecto a que va, ella, recién casada, pues, mira, mira, rastita, usted debería estar preso, oiganme, acuérdense lo que hizo, acuérdense, ¿crees que a mí no me olvida?, pero yo preso, no, como que, carnalito, sí, no, no, me toque, no, no es bueno, amigo, no, agárralo, carmelito, chócalo, pues, sí, carmelito, le voy a dar, oiganme, usted es un hombre muy impulsivo, carmelito, suélteme, platiquemos civilizadamente, pues, pero voy a mercar la alfombra, tranquilo, la alfombra, mire, mire, no más, mire, este chumadito de perro, mi niño, no, no, no se los toques, mi chico, no, pero es bueno agarrado, si usted tiene feria, se va a buscar, mire, 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 no, 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 lo suelta, le voy a dar la última, por allá, oigan, lo que le voy a decir, que no, que ande por aquí, en estos lugares, pero, no quiero que se me deshace a la rica, pues, yo iba de paso, chavalito, espero que no, ya que usted les habe confundido la cosa, hombre, no, me avergüения, carmelito, no lo tratan de avergonzar, digo, como queremos porque como que hay un hombre honesto, que andan a las patas en el empleo, como estas a ver hoy se ha quedado en el monto honesto, honesto, honesto no hay un hombre honesto, me crean mis carnales a mi se mea que este algo sabe, por eso es que andan haciendo eso y ya va de resultar Dianito donde, donde yo cuando viene, yo cuando viene ver yo a escalar es que quería salir, a la viajito, así como a mi no lo vas a soltar, no lo vas a soltar yo le digo a ella que me encantaría como que en día se va allí como si éramos más amigos a eso, a eso le digo yo porque amigos por el otro lado, pero aquí no este carmelito como que es muy mano pesada este wey y esto que? ahorita yo lo tengo controlado ay no la bajamos carmelito ay quieto, 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 ten quieto si le va la mano, la mano va a apretar mucho que le va a arrancar la alcuna si usted me suelta, pues que tal la alcuna, la mitad le puedo bajar no, si el tiene billete papá Menchito es Don Mencho el tiene billete, no necesita ahorita para manipular a otras ratitas panteoneras que sabe como quien va pero nosotros no miren pues carnalito Don Mencho dejemos las cosas así pues digamos que aquí no pasó nada te voy a sacar de aquí no ha pasado nada ahorita ahorita lo voy a sacar de aquí vamos por allá mamá lo tengo que hacer yo lo voy a soltar no lo vas a soltar no lo vas a soltar porque ahorita controlé a Menchito por otra vuelta miren se pita que ya lo hubiera querido pegarte si si hubiera venido yo solo no porque es bien agresivo es abusivo es abusivo si gracias mi amor le agradezco que te han venido gracias a usted también vaya también ella sabe digo que me tenía bien preocupada ya porque yo vi entonces estimada y ahí me acabo de encontrar a Menchito que la venía y me vine ¿para la casa iba? si para la casa ah está bueno y como le va a ir con su señora? ay yo que bien como chica mamá bien por ahí vamos es mexicano no es mexicano pero es como hay que echar la llave ligerita si pero le arrancó la alfombra eso si yo le vi como que una garrapata una garrapata entonces ajá pero es que ya se lo vamos vámoslo gracias está bien ya sabe gracias 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 está bien está bien si no hubiera venido usted imagínese mire yo diré si verdad no sé si van a tomar manos y así como ustedes están diciendo que no tienen dinero va evitando problemas así que usted no hace fuerte pues esta sería la única solución porque A mí me da miedo ya bajar sola, porque no vuelve a trabajar y me deja sola a menos de que... Pues sí, evitando va. Ajá, mire, ahorita pues acabo de llegar a la casa de trabajar y me vi. Y por suerte Quichero. Y si no ves que hubiera pasado. Sí, y este, pues pensándolo bien esa contra Quichero, está bien. Ajá, sí, sí, para mí es mejor. Pero no es para que... No es por miedo. Lo que yo les diga, a lo mejor vayan, pero no. Vayan evitando. Para evitar el problema. Para evitar. Sí, porque también el mexicano y los Quichos, ¿qué hay? No. Ah, otro. Yo porque... Un mancocito. No, porque yo les quiero para que ustedes me fueran, porque dicen que... Pues sí, para que vayan a sus ranchitos, que humildemente. Sí, y si, para vivir en un ranchito, no hay lo media vez más vivo atrás. Sí. Pero vamos a ver cómo hacemos para... El mexicano como que la trae con la comida. Hacen bastante. Sí. Pues sí, porque yo les quería ayudar. Digo, pero, ¿qué es otro día? Digo, yo les voy a buscar a ustedes por el motivo de que... Para que ustedes hagan un ranchito, evidentemente, pero no aquí. No, aquí vamos a ir. No, que vayan de. Ah, porque si no, fíjense, los mexicanos los mandan así. ¿Y el copiche vaya el mes delante con el mexicano? Sí, como ellos... Ahorita dicen que tienen ferias, pero lo cual es que el dinero, si no hay ingresos, se acaba. ¿Por qué van a ser los tres? Sí. Y allá donde no tengan, entonces, ¿cómo no me lo tomas? Vaya, entonces va a ser para ustedes. ¿Dó usted y a tres? Vaya, hombre, y que vengan tres paroles. Sí, está peligroso. Ajá. No, hombre, si ahora no hubiera venido usted alfombra, no me hubiera ido. Sí, porque se dañaba bastante el espíritu. Sí, ya que después se quita. ¿Qué pasa? Y mire, le daba la mano aquí. ¿Cómo el ligerito va a hacer ahí? Más que le arrancó la alfombra. Y mire, cuando se va así, ¿qué dice? ¿Cómo quiere? Más le trepaba la mano. Ay, por eso yo voy a hacer apreciado. Por eso es como sentimos. Ya está de un lado. Ajá. Bueno, hay que entrar y ya. Este, no, pues mire. ¿Eh? Entonces, ¿usted les ofrece la ayuda? Sí, les ofrezco la ayuda. No, yo lo necesito, porque la verdad, ahorita estamos a caballo, como dicen. Ajá, también nada, pues. No tengan pena. Juan me dice que en el sobre que me dio, el que perdimos. Sí. Iban a 300 dólares que le habían quitado a ellos. Y los perdimos. ¿Nos perdimos? Está bien, entonces. ¿Más en él? No, Dios mío ya por eso. No sé si los busco en la tarde para... Búsqueme en la tarde. Va, está bien. El papel está ahí, el dinero.